Hombre esquizofrénico mata de varias puñaladas a su propia madre de 50 años en el municipio de Guaslala y confiesa su atroz crimen a través de las redes sociales. Veamos. En la comunidad cínica número uno del municipio de Guaslala, en la costa caribe norte de Nicaragua, jurisdicción de Matagalpa, este pasado lunes ocurrió un hecho que tiene con los pelos de punta a la población y es que sin piedad y de la manera más fría y descarada, un hombre narra a través de un video que se ha viralizado en las redes sociales la forma atroz en la que mató a su propia madre. La palmé, me regañó porque regué un quintal de arroz y una bolsa de azúcar. ¿A quién mataste? A mi madre, a mi madre, a mi propia madre y soy asesino mortal, ahora sí soy asesino y me vale turca la vida. Y pensaba palmar a mi mismo abuelo, a dos tíos, tres tíos, hijueputa me pensaba echar y a ese hijueputa brujo que se llama Noel Palavera. ¿Con qué le dices a tu mamá? Una raza de leña prima y ya le volví, le vuelvo a repetir, le voy a decir millones de veces. Pero eso lo vas a decir en el juzgado, sí. Con toda madre yo lo digo. ¿No te arrepentís de haber matado a tu madre? ¿Y después con qué la tapaste? Es que la bruja, con cachimbo de ropa nuevecita, trapo de esas. ¿Para qué le pusiste unas Biblias así? Para que se salve, porque el brujo se tiene que salvar. Yo le profetizo que esté en el cielo. Ah, no, no, es que yo soy chiva, si usted me dice de Biblia yo soy chivicísimo. No, es que es la que me lleva al cielo. Predicá pues. Ay, Dios mío. Predicá como predica. Eso yo soy chivísimo a predicar, güey, para que se asuste, yo le pongo asustada, yo predicando me brinco, así amarrado ahí. La víctima mortal es Marta Gómez Martínez, de 50 años de edad, quien fue asesinada a manos de su propio hijo, identificado como Denis Flores Gómez. La mujer fue encontrada envuelta en ropa y con unas Biblias alrededor. La denuncia fue interpuesta por la hermana del victimario, Marjorie Flores Gómez, de 18 años de edad. La joven manifestó que Denis padece de esquizofrenia y que el hecho ocurrió cuando su mamá se dispuso a llevarle comida y él la atacó con un cuchillo. El sujeto manifestó que después de matar a su madre iba a continuar matando a ladrones, pandilleros y violadores. Asimismo dijo que robó un panel solar a un cafetalero de la localidad, quien aparentemente fue quien mandó a varios hombres que lo golpearan y luego lo capturarán. La policía nacional da seguimiento a este caso tipificado como parricidio, sin duda alguna un hecho que conmueve al país. En Acción 10, Jocelyn Rojas.